Muchísimas gracias entonces, doctora. Me comentaban recién mis compañeros en el piso acerca de todo lo que se está hablando de la ivermectina y de lo que ha sido también, por ejemplo, el pronunciamiento que yo escuchaba en el día de ayer de las autoridades del gobierno de La Pampa, de lo que ha sido la versión de algunos infectólogos también, en donde decían que hay que tener cuidado, hay que bajar también las expectativas, porque no tiene contraindicaciones, pero tampoco está visto que pueda llegar a combatir el COVID. Bueno, nosotros queremos decir que con respecto a esto y muchas otras terapéuticas que han aparecido a lo largo de este año, muy pocas son las que han demostrado aprobación y algunos resultados que, por supuesto, todavía son preliminares, porque, bueno, recién cuando termine la pandemia probablemente vamos a tener respuesta a muchas cosas. Sí creemos que cualquier medicación no es inocua, que conviene consultar cada uno con su médico y no existe un criterio generalizado de aplicación de ninguna de estas sustancias que son las que mencionábamos. Doctora, ¿qué es la ivermectina para aquella persona que en estos momentos está mirando y que a partir de haber visto una publicación tiene la inquietud? Bueno, la ivermectina es un antiparasitario y es un elemento que, bueno, no tiene una probada, por lo menos por lo que hemos estado revisando con nuestros infectólogos, no tiene una probada eficacia en este caso y que, por supuesto, no está libre, como ningún otro medicamento, defectos indeseables o interacciones medicamentosas. Así que, bueno, atención a la aplicación de cualquier sustancia o a la ingesta de cualquier elemento. Sí creemos que lo que más tenemos a mano hoy y seguro para cuidarnos es todo lo que tiene que ver con las medidas de cuidado y eso sí depende de cada uno y es algo que está probado no solamente acá, sino en el mundo, que todas las cuestiones de los cuidados generales son los que contribuyen a que nos contagiemos menos. Doctora, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí estábamos. Entonces sí, lo pudimos cerrar al tema a partir de lo que nos decía la doctora Marmiroli. Muy claro, Dani. Perdoname si continuamos sobre el final de esto, pero en realidad queríamos ver si podíamos tener la respuesta. Sí, de esa respuesta está hablando tanto. Sí, esto que decía Dani, que en el caso de La Pampa, este estado provincial ya empieza a promoverlo, digamos, por los canales oficiales. Sí. Sí, lo cual genera también una discusión porque el mismo gobierno pone en agenda algo que seguramente genere inquietud en toda la población y también no solo inquietud, sino reclamo hacia las autoridades sanitarias del resto del país. Y claro, porque todo el mundo lo que busca de alguna manera es la cura, el remedio, la solución. Empiezan a aparecer estas cuestiones que, bueno, parece que se acercan a esto al menos para el tratamiento, para la prevención, para minimizar algunos síntomas. Y bueno, la población lógicamente quiere pasarla lo mejor posible. Entonces, bueno, empieza a generarse, como vos decías, este reclamo por parte de otras localidades. En este caso, bien decía la médica, todavía hay muchas respuestas que no se pueden dar, que van a empezar a poder de alguna manera delimitarse con el fin de la pandemia y cada infectólogo, médico y demás también en este momento tiene su propio criterio. Claramente no hay un criterio generalizado en materia de salud, al menos con algunos puntos como son estas cuestiones que empiezan a aparecer. Sí, en realidad siguen siendo los trazos gruesos que conocemos desde marzo del año pasado, que tiene que ver mucho con las conductas personales de cada uno de los individuos y en este caso con la llegada de la vacuna para aquellas personas que la están recibiendo y teniendo en cuenta que la segunda dosis es la que está generando los anticuerpos esperados en principio durante un tiempo para no poder contagiarse, porque hay casos también de aquellas personas que han recibido la primera dosis, se han contagiado y esto de alguna manera a veces genera algo de intranquilidad en la gente, pero es algo que tiene que ver con algo normal porque en realidad los verdaderos anticuerpos para poder rechazar al virus se generan a partir de la segunda dosis. Así es Dani, vamos a quedarnos en contacto con vos.